Antes de comenzar con el video quería presentar la aplicación de Unicomventer Una super herramienta que te ayudará a convertir videos a más de mil formatos Con una velocidad super rápida y lo mejor aún sin pérdida de calidad Y cuando digo que es una super herramienta es porque además en esta podemos descargar, comprimir, editar, grabar, transferir videos Entre muchas más herramientas Y algo muy genial de esta aplicación es de que es muy fácil de utilizar Por ejemplo puedes utilizar una de las funciones de esta aplicación de edición de video Y obtener trabajos profesionales en minutos Ya que cuenta con un montón de opciones de edición que con unos cuantos clics puedes hacer efectos super padres en tus videos Prácticamente esta aplicación te edita los videos automáticamente Con simplemente agregar unos cuantos clics con las configuraciones que tú deseas tener Y como ya les había comentado otra opción super genial de la aplicación Es poder grabar o descargar videos de cualquier sitio de internet que te puedas imaginar Facebook, Instagram, no sé Si tú te encuentras un video tú solamente le das click a la opción descargar de la aplicación Y al recuadro donde dice pegar URL Agregas el link del video que tú desees descargar de cualquier parte, cualquier sitio de internet Y le das descargar, super sencillo En serio que estás esperando para descargar la aplicación, la tendrás allá abajo En serio esta aplicación es un todo en uno Tienes para grabar DVDs, Blu-ray Convertir un video en VR Hacer una copia de un DVD Reparar un video Convertir un video o foto en GIF Transmitir videos a tu televisión De un DVD sacar el archivo en un formato de video Grabar la pantalla y entre muchas cosas más Ya sabes que te dejaré el link de descarga acá abajo en la descripción Y otra cosita todavía más épica El programa es completamente gratuito Así que que esperas, corre a descargarlo ¿En qué rollo amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android Y en esta ocasión chicos Estamos en un videito nuevo Si chicos, estamos aquí en un videito nuevo Ya que, pues como les dije en el video anterior Quería que me dijeran Gente, de qué quieren que hable De qué quieren que traiga video De qué les gustaría Que tema les gustaría que abordara Y muchos me estaban comentando De que la principal razón La cual les piden Robux Es para tener ropa gente Y pues el día de hoy Les voy a enseñar a cómo Bueno, cómo tener su ropa Completamente exclusiva En Roblox gente Y pues lograr que su avatar Se mire bastante épico Pero bueno chicos Sin antes comentarles Que en la descripción En la descripción de este video Van a tener un link El cual dice Robux aquí Le dan click gente Y los va a mandar A una página La cual tiene Pues un tutorial De cómo conseguir Roblox Y muchos tips Y de todo O sea, es el tutorial Exclusivo de Roblox O sea, ya saben que en Roblox Existen maneras de trabajar Creando ropa Ayudándole a creadores Creando ítems De todo O sea, es que O sea, es que La verdad es el tutorial Más completo que he visto Y como les digo Legal Es absolutamente legal Roblox te permite Trabajar en el juego Para que así Tú puedas brindarle Algo más a los jugadores Como ya saben Incluso puedes crear juegos Puedes crear hobbies O sea, es que el tutorial Es muy Exclusivo Ya saben Se los voy a dejar En la descripción Medio millón de personas Lo han visto este mes Así que pues nada Solamente les digo Vayan y visitenlo Al igual que también La página está haciendo Sorteos de Robux ¿Qué más quieren gente? ¿Qué más quieren? Link en la descripción Y en el primer comentario Y pues nada chicos Les quería decir también De que no se olviden De dejar su like gente Deja tu like ahorita O sea, deja tu like En este video Y obviamente Agrega un comentario Al signo de más Y tu nombre de Roblox Yo voy a estar agarrando Agarrando pues el nombre De ustedes Y les mandaré Robux A todos los que hagan Esos pasos Como les digo Dejen su like Deja tu like ahorita Mismo en este video Para pues yo Poderte así mandar Robux Obviamente yo me doy cuenta Gente Y además pues El like me sirve mucho Para yo seguir Sabiendo O sea, seguir sabiendo De que De que les está gustando Los videos Yo muchas veces Yo estaba igual que ustedes Yo a mi me enfadaba Decía eh, porque todos los youtubers Piden likes Pero ahora que hago videos Chicos me doy cuenta De que Pues en si Si nos ayuda bastante A saber que les está gustando Todo lo que estamos haciendo Por ustedes Y pues nada chicos Ya saben Dejen su like Ahorita mismo Y pues ya saben Eh, otra cosita Ya que Ya que hayan dejado su like Se tienen que Eh, suscribir Si no están suscritos Gente Ya que Estamos subiendo tutoriales Bastante buenos Y pues recomendando Eh, cosas chidas Así que pues nada Si quieren Robux Ya saben Dejar su like Suscribirse Y comentar Y otra cosa Pues que no se les olvide Estar en mi grupo El cual se llama Android Facito Followers En todos los videos Se los dejo ahí en la descripción Dice grupo de Roblox Le dan click Gente Y pues es este grupo Tiene muchos suscriptores O sea, tienen 636 mil Suscriptores Ahorita mismo unidos Y me gustaría Que tú Que no estás Únete Y pues ya saben chicos Cada like va a ser un Robux Así que puedes A dejar su like Gente Y ahora si chicos Comenzaremos con el tutorial Del día de hoy Gente Muchos me estaban diciendo De que si que que rollo Que pensaba De que porque no había traído Este tutorial gente Yo ya lo había hablado De hace tiempo De que chicos Si ustedes quieren ropa En Roblox Vamos a empezar ahora si Con el tutorial El único que tienen que hacer chicos Es irse a la tienda de avatares Y pues van a decir Andro y se tienen Se tienen que meter acá la ropa Obviamente Toda la ropa Y van a decir Andro y cada vez que me meto Miro cosas bien chidas Y no las puedo pagar Todas cuestan Robux Si gente Obviamente todas cuestan Roblox Robux Pero si ustedes le dan aquí Le den buscar Y le dan a esta parte Donde está acá justamente abajo Y le ponen Mínimo El máximo Le ponen cero Y le dan en ir Van a aparecer De todas las ropas Que están gratuitas Aunque Roblox No la haya creado Gente Y pues Les quiero enseñar Una manera Que se puede hacer Y que pues Muchos no la han contemplado Gente tal vez Es de que Si ustedes agarran Una ropa de aquí Miren a ver Vamos a ver Cual ropa me gusta Hay pantalones Hay de todo Imagínense Yo agarro Yo agarro esta ropa Vamos a poner Esta es una Bueno ya la tengo Incluso Como pueden ver Todo es gratis Aquí dice gratis Y te vas a camisetas Que ya saben Que es como el sticker Bueno Si camisetas Es como el sticker Bueno Y pues aquí Lo único que tienes que hacer Es buscar un sticker Que te guste gente En este caso Pues a mi me gusta A ver Cual le podemos poner Es una verde Le podemos poner Un diseño No se Ustedes Busquen el que a ustedes Les guste Yo no se Voy a agarrar este monito Acá Como puede estar este monito Puede estar otro Otro gente O sea es un monito feo Pero igual Es para darle las ideas Chicos Vamos a avatar Ya que estamos acá En avatar gente Voy a poner Estas dos Y como pueden ver Ya es una camisa Completamente diferente Ya que Pues se hace una nueva Obviamente No combina Pero ustedes van a buscar Un item Una camiseta Y una camisa Que combine O sea Y es todo gente La verdad es que Hace combinaciones Bastante épicas Y van a decir Muchos Android Que rollo Por qué Y pues muchos Van a decir Android Pero yo quiero De las que Están vendiendo Ahí Yo quiero De las que Cuestan Robux Pues chicos Si no encuentran De entre todo El catálogo Que ya saben Que pues Hay un catálogo Bastante amplio Si ustedes ponen De aquí Le dan enter Y ponen de relevancia De mayor a menor Aquí pues Digo de menor De menor a mayor Los trollíes gente Obviamente Hay un catálogo Bastante amplio De cosas Pero si ustedes Dicen No es que Yo la verdad A mi me gustó Algo que vi Que cuesta Robux Y lo quiero Y lo quiero Gente Pues Una Una sencilla manera De que ustedes Pues los puedan Obtener Chicos Es participando En todas las dinámicas Que estamos haciendo El canal Como ya saben Chicos Yo soy uno De los únicos Youtubers Que hace dinámicas Como esta Para agradecerles Todo lo que hacen Por mi Chicos Y pues estamos Así Pues haciendo Dinámicas Como la que De este video Que si ustedes Dejan su like Si participan En el canal Como pueden ver Yo tengo una Dominus Prefer Yo casi nunca La enseño Pero quiero que sepan Chicos De que los Robux Jamás faltan Aquí en esta cuenta Como pueden ver Tengo un item Que cuesta 119 mil Robux Y esto no es Con finalidad De presumir Chicos Simplemente Para que se den cuenta De que pues Realmente yo le doy Bastante al Roblox Tengo items Bastante caros Tengo alas Que son bastante caras Y pues Ya saben Que todo esto Lo hago O sea Miren Esta cadena Creo que cuesta Como mil Robux No se A ver 5 mil 6 mil Robux O sea Es que tengo Cosas chidas Y nunca se las había enseñado Tal vez nunca Se hayan metido A ver Mi inventario Pero en serio Si tengo cosas épicas Y pues me gustaría Que ustedes supieran Ya que Pues Muchos no saben De que Si le he invertido Su Su Robux Al juego Miren Alas de De 2000 Creo que estas Valen Las heroicas Valen un poquito Más Ah no Valen eso O sea Ahí tengo mis cositas Y pues Le he estado He estado Invirtiéndole En diferentes Items Me gustaría Chicos Que ustedes Me dijeran Que les gustaría Que estuviéramos Haciendo O que dinámica Les gustaría Que hiciéramos Con todos ustedes Ya saben Chicos Que pues A mi Lo que yo quiero Es que ustedes Estén contentos Con el canal Que les guste Todo lo que estamos Subiendo Y pues La verdad Estaría bastante Contento Que ustedes me comentaran Android Haz una dinámica Así 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 En este caso Chicos Vamos a comenzar Una en este video Para participar Es muy sencillo Tienes que dejar Tu like Suscribirte Y activar las notificaciones Ya saben Ir a comentar Allá abajo Que están participando Y además Entrar a la página Chicos Que van a tener En la descripción Van a decir Que como digo Esta página Pero en serio Es una página Que nos está patrocinando Nos está apoyando Con todo el canal Para hacer todo esto posible Y pues Solamente Se tienen que meter Al artículo Que los va a mandar En la descripción Irse hasta abajo Y comentar Su nombre de Roblox Es todo chicos Está muy fácil Participar Ahí se las dejo En la descripción Y pues esa va a ser La forma de participar Vamos a agarrar Ganadores Al azar Y pues Tengo 3000 Robux Solamente para este video Para empezar esta dinámica Y obviamente Si yo veo que tiene Muchos likes Pues estaré aumentando Esta cantidad Además gente Quería decirles De que Por la ropa Yo voy a empezar A vender ropa En mi grupo de Roblox La cual la voy a dar Super barata Obviamente Les voy a estar Pues como Como se dice Poniéndoles Precios bastante accesibles Estaba pensando Si 10 o 5 Robux Ustedes comenten Yo creo que toda va a ser De 5 Robux Y pues para que Ustedes estén comprando En mi tienda O sea Si a ustedes les gusta Una tipo de ropa Díganme Y yo la puedo hacer Igual Pero para subirla En mi tienda Y que ustedes La puedan disfrutar Y pues tenerla A un precio Bastante accesible Y pues obviamente Les voy a estar dando Robux yo O sea Prácticamente Me van a autocomprar Pero pues es la única Es la única manera En la cual yo En si les puedo Regalar ropa Diseñada Que pues ya saben Que la que podemos Encontrar en Roblox Pues son ropa Bastante indie Y pues nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este video Ya saben Suscríbanse Dejen su like Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!